Siempre como asambleísta y ahora como viceministro de gobierno, Homero Castañer, a quien esta mañana saludamos. Comenzamos la entrevista para hablar un poco de cómo va el tema Ramiro con el transporte, la asamblea, de todo lo que maneja un subsecretario viceministro de gobierno, cuando César Monge anda mucho, digámoslo así, en territorio y el que está en, digamos así, en oficina. En la parte ejecutiva. En la parte ejecutiva y manejando las cosas, Homero. Por favor, adelante. Después de usted sigue el señor Velázquez, el señor Cegarra y cierro yo. Ya, Homero, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda en I9998.9 FM. Se nota una actitud de gobierno nacional de desactivar focos infecciosos de desestabilización que provocado por deudas pendientes, deudas políticas pendientes, entre esas el tema del transporte, entre esas el tema indígena, en que se lo ve activo al presidente, al ministro del interior, del ministro de gobierno. ¿Qué otros focos tienen identificados que tienen que ser desactivados? Pues se necesita un país sereno y tranquilo para poder hacer un cambio razonable, razonado y eficientemente rápido. Buenos días, Homero. Muy buenos días. Un saludo a ustedes y a quienes nos siguen en esta entrevista. Efectivamente, tenemos mucha intensidad de trabajo con el presidente de la República, con el ministro César Monge, con diferentes sectores y otras instituciones del Estado. Por ejemplo, la semana anterior mantuvimos tres mesas de trabajo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con los transportistas, con las federaciones nacionales para llegar a lo que sucedió ayer. Es decir, una mesa en la Presidencia de la República en donde se designó ya una comisión que empezará ya un trabajo técnico en cuatro puntos, ¿no? Tema de vacunación, tema de refinanciamiento de crédito para transportistas, reformas a la ley de tránsito y el tema de combustibles. Igual, hemos mantenido reuniones, por ejemplo, con la UNE. Los maestros tienen una inquietud muy grande sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación que están ahora en la Corte Constitucional. Con los prefectos de todo el país, personalmente estuve en el Congope por delegación del ministro César Monge dialogando con ellos. Nos hemos sentado con varios alcaldes, con varios asambleístas, con la presidenta de la Asamblea. Es decir, la frase del gobierno del encuentro no solo es para la foto, es una realidad. Es una realidad de establecer diálogos francos, directos, sinceros para poder solucionar los problemas del país, ¿no? Diálogos que vayan dirigidos a presentar propuestas, a presentar con argumentos las posibles salidas de esa problemática, ¿no? Y ese ha sido ese trabajo que hemos venido haciendo y continuaremos los próximos días dialogando. Ahora viene una segunda etapa, que es con el tema de los alcaldes, con quienes también tienen muchas inquietudes sobre el tema, más que nada las deudas, como usted menciona, con los gobiernos autónomos descentralizados. Homero, también otro tema que está sobre el tapete es el tema de la seguridad interna del país, tema que atañe directamente a la cartera de la que usted es viceministro. ¿Cómo lo están enfrentando? ¿Cómo lo van a desactivar? Porque el ver sicariato todos los días, microtráfico todos los días, una estructura delincuencial, de asesinatos, de robos, de estruches, es una herencia bastante terrible que recibieron del gobierno anterior. Efectivamente, le cuento que el gobierno, el gobierno, el ministerio de gobierno se divide en dos espacios, el tema de seguridad interior y el tema gobernabilidad y gestión de la política. Homero Castanier está en el tema de gobernabilidad y gestión de la política, pero si no hay seguridad, si no hay tranquilidad, tampoco hay gobernabilidad. Entonces, el viceministro, el coronel retirado, Joel Loaiza, quien tiene mucha experiencia en estos temas de manejo de seguridad, ya está trabajando en el tema. Yo, con todo gusto, les puedo facilitar su contacto telefónico para que él, con propiedad, pueda contarles cuál es la planificación, la hoja de ruta en el tema de seguridad. No podemos permitir que nadie nos quite la paz en el Ecuador, no podemos permitir que la delincuencia organizada, el sicariato, sea pan de todos los días en algunas provincias del país, y en eso el presidente de la República ya ha mantenido tres reuniones del Consejo de Seguridad con los diferentes miembros del Consejo de Seguridad. Ahí está desde la función judicial hasta las Fuerzas Armadas, la policía, el tema del Ministerio de Gobierno, para establecer un trabajo articulado que muchos de esas estrategias no pueden ser publicadas ni tampoco visibilizadas, porque a la delincuencia se le combate con estrategias, muchas de ellas de inteligencia, de trabajo entre la Policía Nacional y las diferentes alertas que se reciben de las regiones del país. Le paso a Jaime Velázquez, tiene una pregunta tremendamente importante para ustedes. Gracias, Ramiro. Vamos al sector de transportación que fue el día de ayer el tema del día y la noticia. Escuché o leí en algún medio de comunicación las palabras del ministro que en esta reunión se decía claramente que el acer combustible continuaba, es decir, no se va a parar en estos momentos y a partir del 11 de junio habrá un nuevo incremento. Hay una tregua con los transportistas para analizar justamente un subsidio que se ha focalizado técnicamente. Técnicamente me imagino que es a través de un sistema de base de datos que ya tienen ustedes planteado. ¿Cómo va este tema, Homero? Porque sí es preocupante, hay una tregua inicial, pero hay que mirar cuál va a ser la incidencia, porque lo que ellos dicen es no hay que seguir incrementando, aunque la posición del gobierno sea esto es un convenio con el Fondo Monetario, y no podemos evitar de subir los combustibles. ¿Cuál es la posición exacta, mi querido Homero? A ver, pienso que dentro de este ejercicio de gobernabilidad, en donde no sólo la responsabilidad la tiene el gobierno, sino también la sociedad, es decir, si bien el gobierno tiene por el voto popular la posibilidad de administrar los designios del país, pero necesitamos nosotros tener una contraparte, una corresponsabilidad que son de los grupos sociales, grupos políticos, de la Asamblea Nacional, del Consejo de Participación Ciudadana, y dentro de esa gobernabilidad, de esos diálogos, lo más importante es decir la verdad. Nosotros no podemos generar falsas expectativas, la liberalización del precio de los combustibles determina que mientras más sube el petróleo, más suben los combustibles, y los subsidios no pueden ser generalizados, a cuenta de que no el presidente, no los ministros, no el gobierno subsidiaba, pagaba, porque no es que sale de nuestros bolsillos, sale del bolsillo de los ecuatorianos, salía más de mil millones de dólares, para supongamos una barcaza que compraba un dólar el diésel aquí, y lo vendía en alta mar a cuatro dólares, el galón de diésel, o una camioneta de alta gama que va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, una camioneta por ciento cincuenta que los ecuatorianos le subsidiábamos a su dueño entre quince a diecisiete dólares cada tanqueada, le regalábamos, es decir, el subsidio tiene que ser para quien no tiene, el subsidio es una ayuda que dé el Estado para un bien o un servicio que no puede acceder a una persona que no tiene dinero, y en eso puede haber, puede haber un diálogo, pero con propuestas, si no es la focalización, puede ser un tema también de compensación en el tema del transporte público para no afectar las tarifas, pero también recordemos algo, mientras más sube el precio del petróleo, más sube el galón, pero cuando baja, también baja el precio del galón del combustible y eso tiene que quedar claro que esas bandas no las pone el gobierno, sino es la realidad del precio del combustible a nivel mundial. Pero políticamente hablando, Homero, y ustedes que están en esta área que es la parte de gobernabilidad, no sería adecuado por lo menos dejar en un momento un stand-by hasta que por lo menos pase la pandemia, porque la verdad es que es una situación bastante complicada y sin embargo los transportistas lo que dicen es que les damos una tregua al gobierno pero en 100 días vamos a ver qué pasa. Entonces, hay que desactivar esto de aquí de alguna manera y no sé si es que exista la posibilidad por parte del gobierno que es quien toma la decisión finalmente en decir o que vamos a hacer un stand-by en el tema de las bandas hasta que por lo menos pase el tema de la pandemia. No sé si hay esa alternativa por parte del gobierno. No, 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 le cuento que no hay nada gratis, siempre hay alguien que paga y eso no es que el gobierno puede tener guardado el dinero para financiar un subsidio. La mayoría de problemas de esto que hemos hablado, tema de los pueblos y nacionalidades indígenas, municipios, prefecturas, el tema de los maestros, el tema de los transportistas, la mayoría tienen un denominador común que es el tema de financiamiento y tenemos que decirle la verdad al pueblo ecuatoriano, el déficit actual es de más de 10 mil millones de dólares. Ese es el faltante que tiene la caja fiscal para cubrir todas las necesidades y todas las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano. Entonces, allí hay que buscar los mecanismos, por ejemplo, por ejemplo, y para eso es el diálogo, si no tengo 100 para pagarle a un municipio lo que le debo, bueno, busquemos un mecanismo para en estos cuatro años pagarle 25, 25, 25, hasta que se recupere la economía. Este rato la prioridad del presidente de la República ha sido clara, es decir, de qué vale obra pública, de qué vale desarrollo económico, de qué vale generación de empleo, de qué vale atraer inversión si las personas se siguen enfermando, si los ecuatorianos siguen falleciendo. Dólar que entra, dólar que va para la vacunación, debemos inmunizar a toda la población ecuatoriana y de allí pensaremos en los temas que son importantes, pero la prioridad uno es el tema de la salud. Buenísimo, Homero, le doy el paso a Javier Segarra que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier. Gracias, Jaime, y buenos días, viceministro. ¿Cuál es la relación que han tenido ustedes hasta ahora con los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, por el tema de la deuda? Efectivamente, personalmente, estuve yo en la Asamblea Nacional del Congope la semana anterior por delegación del ministro César Monge, en donde escuché a todos los prefectos del país y recibimos cuáles eran las propuestas, ¿no? De allí tenemos que ver cuáles son viables con los municipios y con las prefecturas, con las juntas parroquiales, puede haber un mecanismo más fácil de llegar a entendimientos, por ejemplo, ellos son accionistas, así como el Gobierno Nacional del Banco de Desarrollo, a muchos les interesa financiar obras, a muchos les interesa que se hagan desembolsos para obras en las diferentes localidades del país y ese puede ser un mecanismo, ¿no? Un mecanismo de solucionar el problema, más aún cuando ya han cumplido más de la mitad del periodo y muchos alcaldes y prefectos quieren apretar el acelerador para terminar con una gestión positiva dentro de los GATS que presiden, ¿no? Pero el diálogo es fluido, le comento que este año se vienen elecciones en la Asociación de Municipalidades del Ecuador, se vienen elecciones en el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador y es importante también que las personas que presidan estos entes tan importantes sean personas que mantengan los puentes de diálogo con el gobierno nacional. Pero en el tema de los pagos económicos a los municipios en que han quedado. A ver, existe una deuda, existe una deuda que estuvo pendiente y un compromiso del presidente de la República de cumplir esa deuda. Con los municipios no hemos tenido todavía un diálogo con los gobiernos provinciales y con la Prefectura, con los municipios se dará en los próximos días y yo he recibido ya el contacto del presidente del AME, de Raúl Delgado, para agendar y justamente ver cuál es la propuesta de lado y lado para llegar a un consenso y evitar conflictos. Gracias, viceministro Jaime o Ramiro. Sí, solamente agradecerle, Homero, por su comparecencia a esta radio y decirle que estos son micrófonos para que justamente dialoguemos de lo que está sucediendo en el país y pues obviamente darnos una idea de cómo va el gobierno. Mejora los éxitos, un abrazo grande y esperemos verlo prontamente nuevamente aquí en I99. Gracias, un lindo día. A usted. Con esto nos vamos a un corte comercial, regresamos enseguida, no se vayan.